Y va a pasar La raza Operando Andrés Esos son balazos raza Esos son balazos Macizo Se dejó venir la balacera raza Se dejó venir Macizo está Aquí estamos Raza Eso que está viendo Es una raza Desconocemos a qué Pero están macizo tirando Aquí queda cruzado Ahí se quieren regalarme un chaleco antibalas Un casco No pasa nada Se oye macizo Se oye un grito Señor reportero Váyase por favor Váyase 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 por su seguridad Por favor Váyase por su seguridad Y pues Vamos a Ya me voy Está viendo la trocatera raza Querido auditorio Y esto lo estamos viviendo aquí Ahorita en estos instantes Se oye macizo la trocatera Machines Si está bien Vamos a movernos para acá Porque si se oye macizo Mi raza Estamos en vivo Justamente en vivo Donde se está llevando a cabo una balacera Tremenda balacera Agachate Agachate Salieron Escuche usted cómo suenan Escuche cómo está sonando la metralla Tremendo mi raza Esto es tremendo En vivo y en directo Si Se escuchan los balazos